lo que les comentaba acerca de la comunicación en general, es que es una habilidad y las habilidades deben entrenarse es muy interesante lo que decían después yo no he intentado hasta el momento la primera noticia de la mañana es que si yo no lo intento y lo intento, nunca voy a ser buena nunca voy a ser buena nunca voy a ser mejor de lo que podés llegar a ser si no lo intento es una habilidad perdón, Ramón Gallardo si puede silenciar el micrófono ahí está ahí lo silencié yo perdón, perdón no hay problema bueno, vamos a arrancar con la presentación un pulmón bien ¿ustedes ven la pantalla? sí, sí se ve perfecto muy bien bueno a ver bueno, la presentación ya la hemos hecho y demás es un tema que se ve sobre la cancha como decíamos anteriormente es una competencia es una habilidad y nosotros podemos ver algunos lineamientos generales algunos lineamientos teóricos podemos ver algunos tips algunas sugerencias nos podemos ver referenciados en alguna cuestión que yo pueda nombrar pero la realidad es que hay que ponerlo en juego y en práctica definitivamente no puede ser la primera vez que se ponga en juego y en práctica en el momento y si tú la presentación que tienen que hacer entiendo en el consejo definitivamente esa no puede ser la primera instancia tiene que tener una serie de prácticas previas que les permitan a ustedes verse en situaciones también y recibir críticas amorosas al respecto ¿por qué digo críticas amorosas? porque nunca es del todo agradable que nos estén diciendo oye, tenés esta muletilla y fíjate cuando hablás que mirás para un costado o mirás mucho el piso no es algo agradable que nos estén corrigiendo esas cuestiones ¿por qué? porque nosotros lo hacemos la mayoría de esas cosas de forma inconsciente entonces nos resulta un poco complejo corregirlas de entrada cuanto más tiempo le dediquemos a afinar esas cuestiones mucho mejor bien algunas cuestiones que tienen que ver sí o sí con la oratoria con la comunicación con las presentaciones son estas tres en primer lugar obviamente la comunicación en sí ¿qué significa la comunicación? nosotros lo vamos a ver orientado a la comunicación oral a las presentaciones de forma personal no lo vamos a ver orientado ni a la virtualidad ni a las comunicaciones escritas lo vamos a ver el cuerpo en momento que se presenta hay silenciado bien ¿qué vamos a ver también? el orador el orador es la persona más allá de su cuerpo que es el tema que sigue ¿quién es el que está hablando? ¿desde dónde está hablando? ¿qué cualidades tiene la persona que está hablando? ¿cómo está pasando ese momento en la persona que está hablando y presentando? nosotros no somos la misma persona de un minuto al otro ¿por qué? porque hay una serie de variables que juegan en nosotros que son muy importantes a la hora de brindar un mensaje y el mensaje no solamente se brinda con la palabra sino que se brinda con la persona de forma completa ¿sí? mis gestos mis tonos de voz mi mirada mi respiración absolutamente todo comunica ¿sí? y el cuerpo que es la herramienta fundamental y que por lo general nos manejamos en ese cuerpo con ese cuerpo en el espacio de una forma totalmente intuitiva y de una forma casi inconsciente entonces empezar a pensar bueno vieron que se ve mucho esto en los videos y en los programas y demás que dicen no, tenés que mostrar las manos hacia afuera y las palmas hacia adelante y bueno si uno eso no empieza a naturalizar esas cuestiones o a revisarlas en uno mismo aparece un poco robotizada la presentación es lo que menos uno quiere ¿por qué? por lo que se busca es la naturalidad por eso es que nosotros buscamos nuestro propio estilo ¿podemos tomar algunas muletillas de otras personas? sí, por supuesto que son que entendemos que son casi que certeza de que van a funcionar ya vamos a ir nombrando algunas pero por ejemplo mirar a los ojos a otra persona es algo fundamental básico si yo quiero captar la atención del otro y el otro mantenerlo en alerta pero no puedo copiar absolutamente todo la forma de andar del otro porque su forma desde su fisiología desde su historia desde su persona desde lo que piensa lo cual es bastante importante perder tiempo en eso significa no usar ese tiempo en buscar mi propio estilo mi propia forma de ser orador bien si hay preguntas chat o se desmutean no hay problema bien en primer lugar decíamos esto que es una competencia que es algo totalmente entrenable que lleva práctica esto en la comunicación es como como el liderazgo en cierto punto hay como un mito de que bueno yo soy muy bueno hablando en público yo soy muy mala hablando en público lo que fuere y que con eso ya me quedo no la verdad que yo soy terrible me pongo toda colorada tartamudeo se me pongo en blanco todas esas cosas que aparecen por ejemplo cuando pensamos en un examen final o cuando pensamos en algún oral o cuando pensamos en una presentación como las que van a tener bueno el primer mito que tenemos que derribar es ese no es que nacemos siendo excelentes o malísimos nacemos dentro de un continuum entre lo que va de 0 a 100 en esa línea y dentro de esa línea con práctica podemos desarrollar un montón de cuestiones que son súper útiles como por ejemplo la planificación la planificación no tiene absolutamente nada que ver con las habilidades del cuerpo pero sí con un condimento que me lo da la emocionalidad cuando yo planifico una comunicación por supuesto hay un ruido que no sé dónde es acá no ahí está ya lo sé bueno entrenamiento práctica como toda competencia como toda habilidad las prácticas y el entrenamiento se hacen sobre la marcha si yo quiero ser bueno hablando tengo que hablar si yo quiero ser empático tengo que conectar con las personas por más libre que vea por más por más videos que quiera imitar y simular y demás lo que me va a hacer mejor es equivocarme y aprender es la única forma conocerme en situación conocerme en situación de orador ¿no? cada uno de nosotros ha sido por ahí más arriesgado a lo largo de su vida enfrentándose más a estas situaciones que por ahí le dan un poco de vergüenza o de temor pero la realidad es que no podemos avanzar mucho si no nos enfrentamos a esas cuestiones ustedes hoy han zafado de la posibilidad de poder hablar en público en la clase nosotros por lo general en este taller lo que hacemos es arrancar presentándonos y levantando el tono de voz y pasar ese momento que parece para algunos horrible pero que es necesario porque quizás nunca se escucharon desde ese lugar y no es tan grave y es un laboratorio súper especial un taller un aula para ensayar esas cuestiones bien lo tercero es que está relacionada con personas la comunicación salvo que uno se dedique a otra rama en lo que nos compete a nosotros hoy es que está relacionada con personas y las personas tenemos una complejidad bastante interesante ¿no? siempre tenemos que pensar en que somos un orador hablándole a un público específico que ese público también está pasando por un momento especial se siente de determinada manera tiene sueño es sábado es viernes ¿sí? siempre que estemos hablando a un público tenemos que pensar en ese público en primer lugar porque una de las cuestiones más importantes de la comunicación es la empatía ¿sí? si yo no pienso y utilizo mi mismo discurso en cada una de las instancias en las cuales voy presentando mi tema por más que sea lo mismo por supuesto que voy a fallar un poco ¿por qué? porque estoy encerrado solamente en mi discurso y no en lo que nosotros llamamos feedback que ahora lo vamos a ver en un ratito esa persona además con toda su complejidad y con toda su riqueza también porque nos va a devolver un montón de herramientas para poder utilizar en la comunicación tiene un montón de barreras y de filtros ¿no? hay un montón de cuestiones que esa persona va a recibir como público que tienen que ver con lo que ya sabe previamente con lo que espera recibir en esa charla ¿sí? si yo hubiera arrancado esta charla hablando de una receta de cocina la mitad de ustedes estaría mirando como diciendo está totalmente loca y hubiera se hubiera armado un chat interno preguntando qué me pasaba bueno esas barreras y esos filtros tienen que ver con ese público ¿no? con aquello que el público espera recibir ¿cómo nos espera recibir? si yo fui las expectativas que tiene para conmigo como orador también acerca del tema si le interesa o no la temática si ya la conoce previamente si le aburre si no eso es un poco lo que tiene que ver con la comunicación ahora yo quisiera saber para ustedes qué implica comunicarme bien en público ¿sí? palabras lo que se les ocurra ¿qué necesito para comunicarme bien? no trabarte no para mí ¿no? sería tampoco no dudar de ser fluida que tenga la voz que sea pausada lenta que transmita que sea claro y tampoco bueno tampoco no ir muy en el detalle creo para mi concepto sería algo más ameno entre el orador y el público o sea para mí eso es una cuestión de envenenamente para comunicar bien sería fluido sería adecuado ¿no? adecuado a esa persona a esa persona o a esas personas ¿no? bien ¿y qué hace a una comunicación fluida? además de la pañera fíjate que también la han puesto en el chat ah perdón perdón bien perfecto aclaro y que se escuche perfecto pero sé también algo que se me había ocurrido es que la persona que está hablando tiene que tener seguridad y confianza en las cosas que está diciendo conocimiento y saber mostrar ese conocimiento ¿cómo creen que se muestra ese conocimiento? porque yo puedo utilizar un montón de palabras ¿no? pero ¿cómo le doy seguridad a esa palabra? y siendo siendo claro y conciso ¿cómo soy claro y conciso? con el tono de la voz ¿cómo le doy hay una voz del más allá a ver soy claro y conciso ¿de qué forma? no preparando y tal vez si hay una repregunta o lo que fuere argumentando y teniendo acotando a hacerlo más breve y puntual posible dentro de lo que se quiere decir perfecto entonces ¿ustedes creen que si me hacen una pregunta y yo soy breve y concisa y avanzo eso es una buena comunicación? no debería tener claridad o sea y dejar si bien debería ser conciso debería dejar en claro qué es lo que pretende decir porque podría ser demasiado extenso también y tampoco decir nada es claro el mensaje es conciso pero ¿qué más tiene que tener para que me llegue? a mí tiene que utilizar el lenguaje se tiene que utilizar el lenguaje adecuado con la persona a la que uno le quiere comunicar y transmitir su mensaje hablar de una forma con términos jurídicos y le quiero explicar a una persona por ejemplo cuáles son las condiciones de su contrato la persona no me va a entender tengo que tratar de utilizar el lenguaje adecuado para mí lenguaje quizás no tan técnico sino adecuado a la persona ¿y qué pasa? de acuerdo al receptor y ese mensaje te lo digo mientras estoy haciendo esto mientras estoy haciendo como mi celular te estoy diciendo lo que te tengo que decir bueno ahí por ejemplo es donde ahí es donde yo no me considero buena para la oratoria porque eso me saca de quicio eso no me considero bueno estamos de acuerdo que hoy el tema de los celulares y demás nos ha quitado un poco de la conexión con las personas yo siempre doy el mismo ejemplo ¿qué pasa cuando subimos a un ascensor? automáticamente quien no disfruta el contacto con las personas saca su teléfono y si uno chumea su pantalla ojo no hagan esto después porque les va a dar miedo a las personas las personas recorren escrolean la pantalla no están buscando nada en particular lo único que se busca en la pantalla es no conectar con el otro entonces la parte de planificación de una comunicación la parte de saber lo que yo tengo que decir esa parte yo les diría que es la parte más sencilla lo más complejo es la conexión desde el cuerpo ¿por qué? porque ahí empieza a jugar la emoción ¿qué pasa cuando yo me pongo nervioso en público? ¿qué pasa con mi mirada? ¿qué pasa con mi mirada? no está enfocada la mirada recuerden por favor que no esté hablando pongan en silencio el micrófono así no retumba ¿sí? y tenés muchos más mensajes Juli ahí estoy leyendo ahí estoy leyendo ahí leí asertividad qué lindo vamos a hablar algo de asertividad bien mirar a la persona a la cual le habla perfecto bueno yo les voy a voy a espolear un poco la presentación pero un 93% de la comunicación es todo lo accesorio a la palabra yo puedo decir lo mismo está bien cuando hablamos de leyendo es lo mismo pero puedo decir lo mismo en una comunicación parafraseando ¿sí? pero el peso de ese mensaje se lo da toda una serie de cuestiones que no tienen que ver con la palabra y cuando yo pienso por lo general y planifico una comunicación resuena la palabra ¿no? a veces me estoy duchando estoy caminando por la calle y pienso no le voy a decir esto porque cuando me diga lo otro yo le voy a contestar aquello y me hago toda una conversación fantasiosa en mi mente que después debo acompañarla con un cuerpo y debo acompañarla con una emoción entonces es tan importante preparar la palabra preparar lo que voy a decir en este caso su argumentación como también preparar cómo voy a estar emocionalmente para decirlo desde dónde me voy a a sentar para decirlo y cómo va a estar mi cuerpo acompañando ¿sí? porque yo les puedo asegurar que pueden decir la verdad más absoluta y más firme y con mucho conocimiento pero si lo dicen mirando hacia el piso y si lo dicen mirando el celular o temblando de miedo no van a ser escuchados ¿sí? esa es la cuestión fundamental entonces la tendencia ¿cuál es? pensar en la palabra ¿sí? ¿por qué? porque la sociedad un poco piensa así cada vez nos estamos desconectando más de eso ¿quiénes marcan la diferencia? los que conectan con las personas siempre ¿sí? los que logran inspirar de alguna manera con el mensaje bien bueno esto lo han visto 500.000 veces no lo vamos a repasar ¿sí? lo único que intento mostrarles con esto que es el gráfico madre de la comunicación es que esto es una situación viva ¿sí? esto no es yo digo algo el mensaje llega a través de un canal ustedes decodifican el mensaje hay una retroalimentación un feedback sobre la cual yo respondo esto sucede a velocidades impensadas y además ese feedback muchas veces es un gesto una cara una mirada para abajo un bostezo muchas veces ese feedback la mayoría de las veces el feedback que yo recojo es corporal no es de la palabra cuando estén hablando en público en la situación de consejo el feedback en su mayoría va a ser físico nosotros cuando lo estudiamos traten de irse hacia ese momento seguramente esto se ve la primaria y la secundaria en algún momento se ve ese feedback esa retroalimentación uno la pensaba como lo que el otro me decía y sobre eso le contestaba esto es mucho más dinámico en realidad lo que yo veo del otro es que estoy perdiendo su atención porque mira hacia un costado porque agarra su celular este es el feedback entonces pensemos que es algo súper vivo y que permanentemente yo necesito de la retroalimentación que me da el otro para ir acomodando mi mensaje quizás si yo pierdo la atención en el momento en el momento que estoy presentando puedo reforzarla haciendo una pregunta puedo reforzarla con un gesto son estrategias que vamos adquiriendo que tienen que ver con el uso de mi cuerpo y de mi voz y sigo usando las mismas palabras que iba a usar ¿se entiende? las herramientas para reforzar la comunicación están en lo paralingüístico las manos el tono de voz y en la quinesia en el movimiento en los desplazamientos ustedes van a estar en un lugar que no van a tener mucha posibilidad de movimiento pero piensen en un profe en un aula el profe que nos mantiene alerta es el que se mueve el que nos hace preguntas el que de alguna manera quizá nos incomoda no es el que está sentado y desde ahí habla habla bien en el chat no vamos a decir nombres porque aparte está grabado por favor bien bueno bien tener idea de mensaje transmitir los puntos que deseamos desarrollar simple y claro perfecto puede que yo no tenga todo mi mensaje completo porque en muchas presentaciones yo recibo preguntas a veces no tengo pensada esa respuesta les diría que cuando hacen presentaciones a menudo no se tienen esas respuestas por lo general las voy construyendo sobre mi saber previo y en función de lo que entiendo que la otra persona necesita saber y para entender lo que la otra persona necesita saber tengo que conectar bien bueno la asertividad que recién la nombraban por ahí es un es un término que hoy en día se escucha bastante antes no se escuchaba pero es un estilo de comunicación que de alguna manera está entre la agresividad que no quiere decir insultar yo puedo ser hostil sin insultar no escuchándote por ejemplo vos me haces una pregunta yo te ignoro y eso es ser hostil con vos está entonces la asertividad entre la hostilidad la agresividad y la pasividad todo el tiempo dejarme avasallar por lo que los otros me dicen y cambiar permanentemente mi discurso por lo que los demás dicen sobre mí entonces la asertividad tiene que ver con un estilo basado en el respeto a mis propias ideas y el respeto hacia los demás este es uno de los condimentos o uno de los modelos de comunicación que más suele funcionar ¿por qué? porque es el que más puro deja el mensaje porque yo sigo respetando lo que vine a decir escucho tu opinión quizás no la comparta pero la escucho y la respeto obviamente que es un modelo de comunicación que favorece el diálogo ahora esta asertividad está muy bien desde la teoría pero yo la tengo que respaldar con el cuerpo si yo digo que soy asertiva y cada vez que ustedes dicen una opinión que no estoy de acuerdo y hago caras y hago esto y miro para otro lado y estoy siendo hostil estoy siendo agresivo esto se puede ver mucho y en política también se ve mucho caras gestos todo eso es comunicación no solamente lo que decimos con un micrófono delante el cuerpo también por supuesto que tiene una estrategia tiene un para qué yo desarmo muchas veces al comunicador cuando estoy utilizando este tipo de gestos pero sepan que la comunicación asertiva tiene que ver con esto y esto yo lo puedo lograr cuando encuentro mi estilo y cuando encuentro mi forma de comunicar comunico desde mi lugar comunico con firmeza respeto pero soy abierta a las opiniones ajenas sin modificar la esencia de lo que pienso y siento bien esto es lo que decíamos hace un ratito el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras yo no sé si sabían esto pero la realidad es que cuando tomamos conciencia de estas cuestiones empezamos a pensar y capaz que no se lo dije también capaz que podría haberse lo dicho un poco mejor capaz que podría haber utilizado otro medio ¿qué pasa con los mensajitos? por eso existen los emojis ¿por qué? porque yo mediante los emojis puedo poner che, pensé que llegabas más temprano carita ¿no? es como que yo suavizo la cosa con los emojis ¿por qué? porque de alguna forma muy lejanamente reemplazan lo corporal reemplazan la apoyatura del cuerpo ¿no? este mensaje que tiene este 93% a ver fíjense un 7% son las palabras ¿no? pero todo el resto está compuesto por otras cuestiones primero la paralingüística ¿sí? que tiene que ver con estos aspectos no semánticos del lenguaje el tono de voz el ritmo el volumen de la voz algunas cosas las hacemos naturalmente ¿no? cuando decimos algo importante subimos la voz y acompañamos con el cuerpo ¿sí? los timbres de voz hay cada uno tiene que conocerse ¿no? yo por ejemplo sé que tengo un timbre agudo de voz entonces si levanto mucho la voz durante tiempo sostenido los duermo al igual que si mantengo la voz de esta manera y hablo monocor de todo el tiempo agota hay gente que es agraciada con una linda voz y que puede sostener el discurso y lo importante es que tenga matices ¿sí? eso es lo más importante y que esos matices sean naturales y que acompañen el mensaje lo refuercen ¿sí? yo tengo que encontrar dentro de mi de mi discurso aquellas frases o palabras que quiero que queden en el otro cuando yo quiero que queden en el otro las remarco ¿las remarco cómo? con el cuerpo y con el tono de voz ¿sí? al menos una palabra dos palabras una frase quiero que el otro se lleve quiero que el otro escuche eso ¿sí? si yo remarco todas las palabras no me van a escuchar absolutamente nada y si no remarco ninguna tampoco ¿sí? bien bueno la quinesia todo lo que tiene que ver con el significado de los movimientos acá hay como mucha cosa sobrenatural ¿no? que si cruzó los brazos estaba negado que si acá hay mucha cosa de lectura televisiva ¿sí? hay cuestiones básicas si yo me quiero mostrar abierto al otro lo mínimo que tengo que hacer es mirarlo es orientar mi cuerpo hacia la persona es mantener los brazos abiertos si estoy sentado si ustedes están en una banca por ejemplo en el consejo lo ideal es estar a una distancia considerable del respaldo estar en un ángulo como para no estar ni reposados así hacia atrás que parece que están descansando ni hacia adelante porque hacia adelante simula una posición de ataque como suele decirse ¿no? si yo estoy hacia adelante es porque como que estoy listo para saltar nosotros piensen que el lenguaje corporal es totalmente intuitivo yo lo leo en el otro sin necesidad de que me lo explique ¿por qué? porque tiene un fundamento casi animal ¿sí? yo leo en el otro ¿por qué? porque mi cerebro primitivo está acostumbrado a salvaguardar mi vida a cuidar mi vida entonces si la otra persona está hacia mí ¿no? yo naturalmente lo que siento es que es un ataque lo que sigue es la proxémica la proxémica tiene que ver con la cercanía seguramente hay alguien con el micrófono activado seguramente conozcan personas que naturalmente tienden a acercarse más cuando nos hablan ¿no? se nos vienen como como encima ¿no? y si nosotros no somos de una proxémica muy cercana nos vamos como bailando hacia atrás ¿sí? nos vamos alejando de las personas eso es algo que tiene que ver mucho con la empatía pero tiene mucho que ver con la familia por lo general las familias son así entonces yo me crié en una situación de proxémica cercana lo replico porque para mí es lo esperable lo natural por eso decimos que cada orador es único si a mí una persona me está hablando muy de cerca yo me sigo alejando mi cuerpo empieza a reaccionar ¿no? pongo manos me pongo de costado ¿no? genera un montón de estrategias en el discurso lo mismo si yo siento que estoy incomodando al otro con mi cercanía tengo que mantener la distancia saben que hay varias distancias nosotros acá no lo vemos pero hay una distancia social una distancia de intimidad hay varios tipos de distancia en este caso ustedes van a hablarle a un público que va a estar bastante lejano ¿sí? esto no va a suceder bien bueno fíjense que todo esto que parece algo secundario y que yo por lo general no lo ensayo porque yo no ensayo mucho ¿qué voy a hacer con la mano? ¿qué voy a hacer con la cara? ¿a quién voy a mirar? ¿no? es una cuestión fundamental porque si en este momento no encuentro a quién voy a mirar es muy probable que mire a la persona que me genera más confianza porque inconscientemente me hace acordar a alguien no significa que sea conocido a veces una persona conocida me da más vergüenza que una persona que no conozco pero voy a mirar a alguien que me genere confianza y esa es una buena recomendación si ustedes llegan al lugar y no conocen a nadie buscan una cara que les resulte simpática y descansan ¿vieron que hay personas que naturalmente yo les hablo y asienten sonríen quédense con esa persona quédense con esa persona ¿por qué? porque las va a sacar de esto del feedback de la retroalimentación corporal una carita que por ahí se usa carita porque justo tú no sé le dolió la panza o no sé se acordó que no había apagado la luz de su casa y por ahí se una cara y yo uso y veo esa cara y pienso que es a mí mi cerebro lee que es a mí entonces en ese momento me va a sacar de eje bien bueno en la virtualidad todo esto se ha habido totalmente traspecado este no va a ser el caso pero sepamos que en la virtualidad como estamos nosotros ahora tenemos que utilizar un montón de cuestiones accesorias porque se pierde por ejemplo la parte de desplazamientos los tonos de voz se sienten pero pero no de la misma manera que en la presencialidad y yo no los puedo mirar a los ojos a cada uno puedo pero no se dan cuenta y qué es lo que pasa es mucho más agotador sostener discursos sostener la atención de un discurso que en la presencialidad porque yo en la presencialidad tengo otros matices ustedes solo ven un orador no ven el contexto no se pueden distraer con otra persona lo único que tienen es que te leen no eran tantos mensajes yo escuchaba un orador el otro día que cuando nosotros estamos hablando en la virtualidad de alguna forma estamos compitiendo con algo muy poderoso que son por ejemplo los memes porque mientras yo estoy hablando la persona seguramente está mirando el teléfono y eso hay que naturalizarlo porque sucede yo no puedo pretender que ustedes estén una hora y media dos horas sin mirar el teléfono escuchándome a mí por genio que sea pasa con las películas no tiene que ver conmigo eso y está bueno saberlo pero bueno en público eso se hace en presencialidad eso se hace un poquito más fácil si la persona se saca el teléfono ya hay otra otra hostilidad hacia mí lo mismo que si vos tees y demás bien bueno algunas reglas básicas de la comunicación y que les va a venir súper bien para su presentación bueno primero la planificación ¿qué voy a decir? ¿cómo lo voy a decir? ¿y dónde está el corazón de lo que yo voy a decir? ¿cuál es la idea final? ¿qué es lo que quiero que una persona que salga de mi discurso le pregunte ¿qué dijo? y yo y yo transmita ¿no? en una frase ¿qué es lo que dije? esto no tiene que ver con lo que yo quiero decir sino con lo que quiero que el otro escuche de mí ¿qué quiero que se lleve? y no se puede llevar solamente palabras la realidad es que se tiene que llevar emociones también ¿sí? y las emociones yo las puedo generar en el otro solamente si logro empatizar si logro tocar alguna fibra de la otra persona para tocar una fibra sensible de la otra persona tengo que conocer a ese público ¿a quién le voy a hablar? no les digo que los conozcan donde viven no pero mínimamente qué rango etario tienen ¿no? de qué trabajan generalidades que hacen que yo pueda identificar algunas cuestiones que puedan sentirse tocados no es lo mismo hablarle a un público adolescente que hablarle a un público mayor si yo les hago esta comparación de este de este chiste del ascensor con el teléfono a mi mamá que tiene 75 años y no me lo va a tomar ¿por qué? porque ya no hace eso ¿se entiende? entonces yo no puedo aplicar lo mismo para todos los públicos la base puede ser la misma pero todo lo accesorio los ritmos los tonos de voz no pueden ser los mismos yo tengo que saber a quién estoy hablando entonces la planificación es importante desde lo que voy a decir cómo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir tiene que ser flexible puede que llegue y no funcionen los micrófonos puede que llegue y se retrase la cosa puede que me digan no, al final tenés que ser un poco más breve porque viste que teníamos dos horas bueno, tenés 15 minutos esas cosas pasan de hecho hoy estamos en una clase virtual de oratoria que pensamos hacer presencial hay que salir adelante igual y la comunicación tiene que ser lo mejor que se pueda ser sensible si en el momento que nosotros estamos hablando estamos viendo reacciones que no nos esperábamos tratar de ser rápidos en ese momento abiertos y entender si lo que estamos diciendo es desajustado o está pasando otra cosa a veces yo estoy hablando y de repente no sé hay un ruido que yo no manejo si hay otra persona hablando tras mío o entró una celebridad o lo que fuere que yo no puedo manejar entonces tengo que ser sensible a esas cosas yo no puedo seguir hablando encima de lo que está sucediendo ¿por qué? porque pierdo el foco de atención y lo más importante es que yo pueda dar mi mensaje y que el otro me pueda escuchar por breve que sea pasan en las aulas hay interrupciones se abre una ventana es bueno evitar la robotización y el entrenamiento ensayar 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 hasta que ya no me dé vergüenza escucharme hablar en público no a todo el mundo le gusta escucharse yo escucho mucho a veces los actores que dicen no me gusta verme yo no sé cómo mejoran también porque digo a alguien que no le guste verse ¿cómo hace para entender sus falencias sus posibilidades de mejora? somos lo que somos y está bien como somos podemos mejorar algunas cosas otras no pero la idea es que yo puedo entrenar aquello que entiendo que tengo para entrenar si no ¿qué voy a mejorar? lo que otros me digan bien bueno características que identifican a un buen orador en primer lugar tener un estilo no no vamos a hacer esta pregunta porque somos muchos hoy pero piensen en un orador que a ustedes les haya llamado la atención los haya impactado bueno seguramente tiene un estilo lo van a ver en diferentes videos en diferentes conferencias o presentaciones y tienen un estilo marcado a veces es el humor a veces es algo más sensible más dramático pero es interesante poder verlo ¿por qué? porque a veces puedo aspirar a ese estilo en algunos matices pero la idea es que yo busque el propio si no soy bueno haciendo chistes no tengo que hacer chistes si no soy bueno contando historias y anécdotas no tengo que contar historias y anécdotas yo he escuchado oradores que en el medio de las presentaciones cuentan anécdotas de su vida que te hacen lagrimear yo no podría entonces no podría porque no conecto con eso ¿por qué? porque no está en mi esencia no está en mi naturaleza entonces sería realmente el querer ser otra persona y en realidad eso va muy en contra de buscar mi estilo yo puedo disfrutar de otro estilo de orador pero quizás no soy ese lo importante es encontrarlo donde yo me sienta cómoda porque donde me sienta cómoda voy a poder crecer también ¿cuáles son mis fortalezas? entender muy bien cuáles son mis fortalezas mis fortalezas ¿cuáles son? empatizar entender muy bien la necesidad del público es escuchar es interpretar una pregunta mi fortaleza es mi tono de voz mi tinte de voz es mi memoria porque si es mi memoria quizás pueda contar una historia bien o es la emocionalidad bueno yo tengo que entender y para entender mis fortalezas las tengo que poner en práctica no hay mucha vuelta para eso por más que alguien me diga che que bien hablaste estuvo muy bien bueno una vez dos veces puede pasar eso pero si yo no me grabo no me veo y demás es muy difícil además le sumamos una variable si yo me estoy grabando por ahí me pongo hasta más nerviosa y más cosas me salen para mejorar seguramente cuando no nos graban por ahí sale más natural la cosa pero bueno la idea de la oratoria y de la comunicación es que sea hacia otros no yo solo en la ducha practicando bien ¿cuáles son mis debilidades? las debilidades no siempre son físicas o del entorno a veces son personas que yo digo ay va a estar tal yo tengo que decir esto y va a estar tal ¿no? o porque habla súper bien o porque sabe mucho de esto o porque no sé porque hay personas que nos detonan estas cosas muchas veces es inconsciente que digo mejor si no está ¿no? porque me pone nerviosa ¿no? esto puede pasarnos también ¿cuáles son nuestras debilidades? son personas son los contextos son las es el contenido de lo que voy a decir a veces no estoy de acuerdo con lo que voy a decir ¿eh? pero cuando yo estoy presentando estoy diciendo alguna comunicación eso a ver yo tengo que silenciar al máximo aquellas cosas con las que no estoy de acuerdo y muchas veces las tengo que decir igual las tengo que citar igual pero quien coordina quien lidera mi emocionalidad tengo que ser yo si yo me meto mucho con una cosa que me molesta no me gusta y demás todo el contenido de lo que digo va a ser en enojo ¿sí? y eso es lo peor que me puede pasar bien gestión de mis emociones fundamental la gestión de mis emociones es clave para un sinfín de cuestiones la toma de decisiones y la comunicación en general ¿sí? ¿cómo voy a decir las cosas desde qué lugar voy a decir las cosas ¿por qué? porque las emociones le van a estar dando el tinte al cuerpo al tono de voz ¿sí? el decir algo desde la nostalgia no es lo mismo que decirlo desde el humor que decirlo desde la firmeza desde el enojo ¿sí? pero bueno las emociones ahora vamos a hablar un poquitito porque es un capítulo súper amplio también por supuesto que hay que prestarle atención al mensaje ¿el qué voy a decir? los tiempos los tiempos que le voy a dedicar a cada cosa yo no puedo perderme en una introducción súper larga súper larga porque ya aburrí a las personas antes de decir lo que tengo que decir ese corazón que decimos que tenemos que transmitir ni tampoco me puedo ir en reflexiones finales ineternum ¿sí? esto que decían al principio que hay que ser claro fluido breve es lo ideal ¿sí? y el clima emocional el orador es el responsable de gestionar un clima emocional ¿sí? yo puedo gestionar un clima emocional cuando controlo mis propias emociones antes de eso no puedo gestionar absolutamente nada ¿no? y para esto hablamos de inteligencia emocional cuando nosotros queremos gestionar las emociones de un auditorio primero tenemos que poder gestionar las propias yo no puedo gestionar ninguna emoción ajena si estoy terriblemente nerviosa o si estoy al borde del llanto o si estoy enojada o si me siento mal porque las emociones también tienen un asiento físico si yo me siento mal no sé si alguno recuerda la pirámide de Maslow de las necesidades ¿no? la pirámide que abajo decía necesidades fisiológicas es la base de todo mi comportamiento si yo me siento mal no puedo dar un buen mensaje ¿sí? si yo me siento pero no solamente mal desde lo psicológico me siento mal tengo gripe lo que fuere y es muy común que no esté dando el mejor de mis días en ese momento ¿sí? entonces respetar esas cuestiones inteligencia emocional tiene que ver con esto primero tener conciencia de nuestras propias emociones entender si estamos listos para hablar en público y si no saber que me voy a arriesgar y que no va a salir de todo bien pero estamos para aprender ¿cuál es el problema? no muere nadie ¿sí? entonces tener conciencia de nuestras propias emociones nosotros nos damos cuenta de nuestras emociones a través de nuestro cuerpo ¿sí? sabemos que estamos enojados porque nos pasan una serie de cosas en el cuerpo no es que hay un pensamiento de enojo hay una emoción de enojo que se transmite en el cuerpo entonces se rigidizan mis manos seguramente alguno se va a sentir identificado con esto yo cuando me enojo se me cierra la garganta o me sube un calor a la cabeza tenso las manos nos ponemos horribles tenso las manos ¿no? frunzo el ceño todas esas cosas nos las cuenta el cuerpo de una emoción yo me doy cuenta por eso mi retroalimentación es a través del cuerpo ¿sí? no es una idea el enojo ni la tristeza ni el amor ni la sorpresa lo siento en el cuerpo entonces tomar conciencia de mis emociones reconocer en el cuerpo che estoy angustiando ¿no? o me estoy enojando con lo que me están diciendo ¿sí? ¿por qué? porque si yo no tomo conciencia no puedo manejarlo me voy a dejar llevar como un barrilete por la emoción ¿sí? esto es un capítulo súper grande yo voy a dar los grandes rasgos pero sepan que esto es la base de la comunicación en realidad las emociones bueno manejar nuestras emociones la capacidad de automotivarnos bueno está bien estoy enojado me está enojando lo que me están diciendo del otro lado ¿no? sobre todo pensemos en una situación de debate me enoja lo que me dice desde el otro lado yo tomo conciencia de que me enoja lo primero que tengo que hacer si es necesario tener un tiempo fuera tengo un tiempo fuera ¿no? y la capacidad de automotivación tiene que ver con esto decir bueno avanti vamos a responder ¿sí? no me quedo en la vuelta de lo que me dijo cómo me dijo por qué me lo dijo para qué me lo dijo no porque yo otra vez le había dicho no me voy al pasado la motivación tiene que ver con empujar hacia adelante decir bueno a ver ¿qué puedo hacer con esto que me dice la persona? ¿sí? la empatía reconocer las emociones en el otro si yo logro empatizar con el otro que no tiene que ver con la manipulación la empatía ¿eh? la empatía es solamente entender la emoción del otro no tiene que ver tampoco con sufrir con el otro ni enojarme con el otro sino tener una perspectiva de lo que el otro siente ¿sí? ponerme en sus zapatos como suele decirse una vez que logro esa empatía que para algunos es más fácil que para otros ¿sí? también eso eso es real puedo empezar a manejar las relaciones con eficacia ¿sí? una vez que hago todo ese caminito pero empieza por casa ¿sí? si yo no empiezo a trabajar mis emociones muy difícilmente puedo conectar con los demás en un auditorio ¿sí? y esto no tiene que ver con ser una persona fría porque las personas que conectan muchas veces desde su comunicación desde su discurso conectan desde la emoción amorosa nostálgica nos emocionan nos conmueven no tienen que ser un témpano para decir no no me importa entonces hablo y si me equivoco no pasa nada no, no, no tomo la reacción del otro tomo la retroalimentación y lo utilizo para mi mensaje ¿sí? si veo una cara de sagrado pregunto al otro te molestó lo que dije confronto en una comunicación está bien hacerlo ¿sí? quizá la presentación que ustedes van a tener es una presentación acotada pero en una situación de diálogo esto se tiene que hacer ¿no? de poner sobre la mesa las emociones lo que yo entiendo que el otro está sintiendo también bien bueno el cuerpo entonces nosotros tenemos una lectura intuitiva del cuerpo ¿qué le pasa a la señorita que está en un lugar rojo? está cansada está como cansada está cansada ¿qué más le pasa? está triste aburrida está animada está animada está animada está aburrida ¿y qué nos dice eso? bueno que está mirando el piso está deprimida dicen por acá en el chat que está mirando el piso que se sostiene que parece que le pesa su cabeza ¿no? se sostiene su cabeza porque le pesa está hacia adentro el cuerpo tiene una tendencia cuando está triste melancólico y demás de tenderse hacia adentro posición fetal ¿no? las personas muchas veces cuando están pasando una situación de crisis tienden a van al piso o se recuestan en posición fetal fíjense que esto es hacia adentro tiene que ver con protegerse los órganos vitales ni más ni menos que eso ¿no? ¿qué le pasa al señor de la derecha el señor remera negra? enojado furioso está furioso ¿no? a ver fíjense que esto nadie nos dice cuando una persona tenga nadie nos explica esto esto lo vemos desde los primeros segundos de vida hay algo que se llama las neuronas espejo que nos permite a nosotros tenemos como una una vocación de bandada de seguir a los demás de imitar entonces cuando somos muy bebés de pocas horas lo primero que hacemos es imitar gestos por eso es que los bebés es muy claro hay videos muy lindos que se puede ver como el bebé imita a su mamá a su papá o a quien lo sostenga en esta conexión visual aprendemos que quieren los niños son grandes lectores de los gestos cuando yo les hago así saben que se mandaron una bacana saben que es la última saben que no algo o saben que está todo bien los niños son grandes lectores de las emocionalidades cuando vamos creciendo lo naturalizamos muchísimo si no estamos quizás tan atentos bueno y el señor parece plácido parece como está regio el señor está contento está feliz fíjense que es una sonrisa franca hay simetría si por lo general cuando yo en el rostro veo alguna simetría alguna mueca alguna cosa es porque hay un desagrado la simetría nos habla nos da paz mental también está contento está feliz bien bueno qué estará pasando acá no a ver titulemos esta imagen qué les parece discusión estoy a punto de romper con vos claro fíjense que nosotros no sé si es tu caso Silvana pero fíjense que nosotros también ponemos espejo en el otro decimos che esto cuando yo lo vi pasaba así pasaba una cosa similar no le está diciendo algo lindo creo y la otra persona está media cruzada de brazos la gestualidad fíjense la apertura de manos no es una apertura de manos cálida es una apertura como de freno como que le está diciendo algo y no lo entiende eso es lo que veo en la imagen decimocuarta vez que te lo digo una cosa así una cosa así bueno no es una situación agradable digamos bueno este me encanta bueno si yo me despierto en esa situación ¿qué pienso? observan ¿cómo? algo me hicieron ¿qué pasó? ¿no? fíjense cómo limita el barbijo primer tema ¿cómo limita el barbijo? yo solo veo los ojos toda esta parte es un montón de información un montonazo de información los ojos sí transmiten un montón pero esto hace falta ¿no? fíjense si ustedes ven algunas caritas son como de contentos ¿no? parecieron porque están bueno hay una persona oriental pero hay algunos ojos así medios como que están sonriendo hay otros que no en una situación así donde quizás todo confuso miro mucho más los rostros ¿no? pero fíjense cómo el barbijo tapa eso bien por último entonces el cuerpo ¿sí? planificar el encuadre del cuerpo es fundamental ¿qué quiere decir esto? ¿dónde voy a hablar? ¿voy a estar sentado? ¿voy a estar de pie? ¿me puedo desplazar? ¿no puedo recorrer todo el espacio como una loca? pero tampoco me puedo quedar petrificado ¿sí? yo tengo que encontrar cuáles son los movimientos que puedo realizar a veces cuando nos hacen una pregunta y estamos hablando en público muchas veces miramos hacia el piso caminamos conectamos pero es una búsqueda que pasa en un momento no pasa nada el tema es que no esté toda la 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 comunicación mirando hacia hacia el piso elementos de soporte siempre tener algo en la mano siempre no celular pero sí un fibrón una lapicera algo que a mí me permita descargar un poco la tensión en ese en ese soporte ¿sí? es muy importante eso sobre todo si no soy buena usando las manos si yo no soy buena no estoy entrenada usando las manos soporte siempre no se olviden de esto orientado al público siempre orientado en cuerpo y en la planificación digo el cuerpo orientado hacia las personas y también la planificación pensada en función de esas personas ¿sí? tomar siempre en cuenta estas cuestiones que las palabras dicen y que el cuerpo grita si yo puedo decir un montón de cosas pero si mi cuerpo no acompaña va a estar hablando mucho más alto que mis palabras bueno los desplazamientos estando de pie son fundamentales moverme sentado a las distancias no estar ni pegado sobre la banca ni pegado sobre el respaldo estar en un lugar medio ¿sí? bueno la mirada lo que suele decirse es cuando yo estoy atento a una conversación o algo que me dicen es que lo ideal es inclinar unos unos centímetros hacia la derecha en forma de escucha no sé si me ve bien pero inclinar ¿no? eso en algunos lugares de comida rápida lo enseñan como procedimiento para la atención al público ¿no? se supone que yo soy más atento a lo que me estás diciendo si giro un poco mi cabeza si inclino mi cabeza los brazos los brazos siempre en un lugar visible no pegados al cuerpo ni volando relajados ¿sí? bueno las manos las manos también siempre dentro de lo posible en un lugar visible no debajo ¿sí? no detrás mucha gente se pone de pie y a un discurso con los brazos atrás una cosa muy antigua pero seguramente lo han visto brazos adelante las manos adelante acompañan refuerzan lo que yo tengo para decir bueno la cabeza esto ¿no? la cabeza cuando yo quiero prestarle atención a alguien de forma que se note la puedo inclinar un poco ¿sí? funciona un montón si hacen eso cuando alguien está hablando en público naturalmente y sin que se dé cuenta les va a empezar a hablar a ustedes les puedo asegurar movimientos reafirmantes o complementarios ¿qué quiere decir esto? yo reafirmo con mis manos lo que digo ¿no? hago gestos que acompañan distintos si hago movimientos disruptivos si yo estoy diciendo algo que mi cuerpo no está acompañando ¿no? ¿cómo hago movimientos disruptivos? bueno teniendo las manos escondidas o no yendo al mismo ritmo de lo que yo estoy diciendo y los microgestos son lo más difícil la realidad es que es casi incontrolable porque es algo fisiológico saben que hasta las pupilas nos mandan al frente cuando mentimos entonces los microgestos son muy difíciles yo iría primero por una gestión emocional y después empiezo a trabajar los microgestos los microgestos son mínimos y es muy entretenido revisarlo ¿no? en muchas situaciones se ven y uno los lee fíjense cuando está hablando con alguien y algo les hace ruido tiene que ver con esto con que somos lectores de estos microgestos y quizás en ese momento no nos damos cuenta pero en un tiempo decimos ¿viste que a mí me hacía ruido esta persona? ¿viste que yo algo me ¿no? esas cuestiones de piel y demás tienen que ver con esto bien bueno sepamos que las emociones son cuestiones que tienen que ver con la fisiología ¿sí? que son incontrolables muchas veces yo no soy dueño de a ver no soy responsable de que una emoción aparezca pero sí de gestionarla ¿sí? si acá yo estoy dando la clase y alguien pega una patada ninja a la puerta y entra y yo me voy a asustar no puedo decir no porque yo gestiono mis emociones no me asusto sí me voy a asustar lo que puedo es tratar de entender qué pasó y gestionar mi emoción ¿sí? con respecto a eso ¿sí? bien bueno algunas recomendaciones finales primero ser nosotros mismos que parece una pavada pero pero a veces estamos como muy muy impregnados de otros oradores o de otros estilos o de otras de otras fuentes ¿no? ser nosotros mismos y si nos equivocamos está todo bien con que nos equivoquemos en el ensayo está todo bien si yo no lastimo a personas si no brindo un mensaje equívoco que lastime a otros está todo bien por eso es que hay que ensayar en casa por eso es que hay que practicar antes de la realidad ¿sí? no puedo practicar con las personas no puedo practicar junto con mi equipo cuando esté brindando un examen por ejemplo ¿sí? yo tengo que practicar antes a no perjudique está todo bien ser coherente ¿no? ser coherente con lo que digo con lo que hago y dentro de lo posible con lo que siento y lo que pienso también los complementos ¿no? las presentaciones si puedo tener si puedo tener un papel todo lo que a mí me va a sentir segura en ese momento es muy probable que ustedes subrayen un montón de cosas en un papel que ni lo miren ni lo miren en el momento de la presentación pero saber que está ahí les va a dar seguridad háganlo no lastima a nadie no perjudica a nadie la presencia silenciosa es algo que a mí me interesa mucho porque es algo que por lo general no se ve en ninguna formación cuando hay otra persona hablando y yo estoy acompañando ¿qué hago con mi cuerpo? ¿vieron que es una situación que yo no me doy cuenta ¿no? estoy en una presentación adelante esto cuando hacemos la dinámica de forma presencial pasa mucho el orador súper metido con la mano los brazos el cuerpo con la palabra el tono de voz y el de al lado así mirándolo o las manos o todo encorvado o hablando el mayor ruido que tiene el comunicador o el orador es la persona que tiene al lado es el mayor ruido que tiene porque dispersan al público entonces tengo que ser un buen compañero en ese caso y no hacer ruido y no hacer ruido significa estar en situación neutra situación neutra lo mismo ruido que no hago cuando soy orador bien sentado bien plantado no mirar celular no hacer gestos no levantar el volumen en función del cuerpo del otro el cuidado interior obviamente que para hacer una buena comunicación yo tengo que estar bien fisiológicamente biológicamente y demás o sea tengo que estar bien alimentado bien descansado etcétera etcétera los silencios los silencios los silencios son tan importantes como las cosas que digo ¿dónde pongo los silencios? si yo quiero dejar un mensaje contundente muchas veces voy a utilizar el silencio posteriormente a lo que digo yo levanto una frase o levanto una oración y hago un silencio invito a la reflexión de eso incomoda el silencio no es algo no es algo lindo yo trabajo mucho de selección de personal también y el silencio es algo terrible para las personas que están en la entrevista ¿por qué? porque por lo general tendemos a llenarlo y cuando yo tiendo a llenar ese silencio me mando una macana por ahí ¿no? pero en términos de comunicación los silencios lo que hacen es reforzar el mensaje ¿sí? bueno la escucha la escucha es fundamental pero la escucha no solamente de la palabra sino también la escucha desde lo corporal a ver porque por ahí me hace una pregunta yo respondo y la persona se queda no se queda conforme y yo me doy cuenta por el cuerpo ¿no? porque la persona me dice no entendí yo me doy cuenta por el cuerpo ¿sí? si en ese mismo esa misma retroalimentación nosotros la hacemos mientras vamos dando un mensaje nos vamos dando cuenta qué palabras utilizar dónde poner la fortaleza dónde hacer los silencios dónde hacer una pregunta ¿sí? importante estar conectado con el otro dar algo siempre tratar de dar algo novedoso ¿sí? dar algo que tiene que ver con esto de las historias dar algo desde quien yo soy ¿sí? por esto si soy bueno en el humor ponerle un tinte de humor si soy bueno en contar anécdotas historias nostálgicas pongo alguna alguna de estas cuestiones ¿sí? si soy bueno en en mi memoria hago un poco de historia con las cosas ¿sí? siempre y cuando pensar en el público ¿sí? en que seas acertado o que sea asertivo para ese público bien bueno en cuanto al público pensar siempre en lo que los motiva lo hemos hablado ¿no? sus intereses sus experiencias sus expectativas qué es lo que esperan de mí el público por lo general tiene ciertas ciertos prejuicios ¿no? ciertos prejuicios nosotros somos como etiquetadores seriales las personas vemos a alguien que no conocemos y enseguida le ponemos un millón de etiquetas esa persona después en su presentación ustedes en su presentación van a ir derribando todas esas etiquetas ¿por qué? sus propios padres les pusieron etiquetas porque es lo natural nosotros tendemos a etiquetar lo que no conocemos ¿sí? entonces vemos una persona y decimos bueno lo va a ser bárbaro y le ponemos una etiqueta de que lo va a ser bárbaro ¿no? la presentación y capaz que la persona esté re asustada ¿sí? entonces eso funciona para bien y funciona para mal y también personas que nos van a sorprender eso es lo más lindo de esto que decimos che no pensé que iba a hablar tan bien en público personas que se van a sorprender a sí mismas y personas que van a sorprender a los demás les va a pasar siempre siempre sucede ¿no? porque quizás nunca tuvieron la oportunidad bien bueno estos prejuicios son muy interesantes si alguno en algún momento quiere verlos que son por parte del público tienen que ver con esto ¿no? las personas tenemos cierta percepción selectiva nos vamos a quedar con algo de lo que dice el otro fíjense que por ahí vimos la misma película o el mismo video y alguien se quedó con una cosa puntual y el otro y yo no vi eso que vio yo no estaba ahí no sé qué pasó me dormí me distraje pero yo eso no lo vi ¿viste? cuando le dicen no me di cuenta o la ropa o cada uno va a poner el foco en su percepción desde la persona que es eso es el público un poco el efecto halo tiene que ver con esta cuestión de que quizás todo el discurso se ve solapado por otra cosa por eso es que es muy importante también el tener cuidado con la vestimenta en las presentaciones siempre desde mi estilo siempre lo primero que respeto es mi estilo para que yo me sienta cómodo pero dentro de ese estilo lo que menos ruido haga recuerden que el cuerpo y todo lo demás tiene un 93% de lo que comunica si yo estoy dando un mensaje erróneo con mi vestimenta y esto no quiere decir que se vistan de tal o cual manera pero si yo hablo desde un discurso que no contradiga mi ropa ni mi vestimenta ni mi peinado ni mi maquillaje con lo que estoy diciendo a eso me refiero tiene que hacer el menos ruido posible el menos ruido posible la ropa en función de lo que yo estoy diciendo si no sucede esto todo lo demás se ve opacado porque nos empieza a hacer ruido y lo que dije hace un rato somos etiquetadores seriales las personas dentro del público necesitan entender y para poder entender el mensaje les tiene que dar paz la imagen efectos de contraste obviamente cuando me toca hablar después de un muy buen orador es una macana es una macana porque me van a comparar es imposible que no suceda eso pero bueno cada uno de nosotros está en diferentes situaciones y en diferentes instancias de aprendizaje también y capaz que con un tema yo soy un campeón hablando y con otro no eso también si la imagen es importante la imagen no la ropa no sé si queda claro el concepto la imagen es importante que no haga ruido digo imagínese si yo estoy hablando nada que ver yo voy a dar esta clase de comunicación y lo hago con un cuchuflo acá y un rodete pero no porque esté mal sino porque los va a distraer ¿se entiende? va a dar un mensaje que va para otro lado de lo que yo estoy diciendo termina la charla con ustedes y yo me hago el rodete y me hago el cuchuflo en la cabeza pero acá va a ser ruido no es elegir la ropa tiene que ser lo más neutro posible o lo más lo que menos ruido haga con el discurso que yo voy a dar ¿sí? y no es para que suene pacato pero hay que tratar de no llamar mucho la atención con el cuerpo para que no paque lo que yo tengo que decir ¿sí? no sé si se entiende no quiero dar un mensaje de que usen algo en específico porque en realidad yo puedo usar la ropa que quiera siempre y cuando sea coherente con lo que digo ¿sí? bien bueno proyección vamos a encontrar dentro del público personas que se identifiquen mucho con nosotros y personas que nada que ver no le vamos a caer bien a todo el mundo y esa es la clave número uno no nos van a querer todos no hay manera de que suceda eso y quizás hoy me quieran la mayoría y mañana no y está bien igual ¿sí? ¿por qué? porque está bien igual porque yo ya una vez que encontré mi estilo y una vez que soy asertivo y una vez que respeto y sé lo que vengo a decir me voy a sentir cómodo con eso quizás no siempre diga algo amable y algo agradable pero sí voy a estar en paz cuando me retire de esa situación de comunicación ¿sí? porque me voy a ver respetado y los estereotipos por supuesto que existen estereotipos si ustedes ven por ejemplo no sé los canales locales de la ciudad y demás hay como un estilo de periodistas no sé si lo notaron ¿no? hablan más o menos del mismo estilo se visten más o menos igual hay algunos más disruptivos que otros pero bueno hay estereotipos yo estoy segura que cuando cuando practicaban antes de alguna forma iban como conformando ese tipo de discurso porque estudian todos en el mismo los mismos lugares porque viven en la misma ciudad yo les doy este ejemplo pero hay estereotipos por supuesto que de abogados también ¿no? hay estereotipos de todas las profesiones dentro de ese estereotipo hay subculturas ¿sí? pero bueno sepamos que también eso va a tener que ver con las expectativas ¿sí? si yo no espero lo mismo de un estereotipo que del otro no espero que me hable de la misma manera ¿se entiende? no espero que me hable de la misma manera no sé una charla que me va a dar un neurólogo que una persona no sé especialista en marketing no me va a hablar de la misma manera va a utilizar otros métodos otros canales otras estrategias ¿sí? con esto tiene que ver los estereotipos con las expectativas del público podemos romper todo el tiempo con eso por supuesto bien bueno las bases del buen orador obviamente tienen que ver con la autoconfianza ¿no? y realmente sentir esto no pasa nada si me equivoco es que realmente no pasa nada y sobre todo si me equivoco en una instancia de ensayo ¿sí? los errores yo los tengo que cometer antes de estar en la presentación e incluso si puedo reírme de eso porque no pasa nada porque estamos sobre todo ustedes que están en el mismo barco todos están en la misma situación ¿sí? para algunos se los tomarán un poco más a la ligera y dirán bueno no hay problema ensayo un poquito y voy para otros debe ser un sufrimiento tener que presentar en público ¿sí? bueno traten de disfrutar este proceso también porque es un gran aprendizaje y les aseguro que salen todos vivos de ahí ¿sí? bueno el autoconocimiento el empezar a trabajar en estas cuestiones de comunicar a los demás necesariamente hace que yo me conozca a mí mismo y eso es un gran valor que tiene la comunicación para poder compartir con los demás yo estoy exponiendo lo más sagrado que tengo que es mi persona ¿sí? mi cuerpo mi esencia es la exposición en su máximo nivel ¿sí? entonces yo tengo que conocerme tengo que saber qué cosas me detonan qué cosas me enojan qué cosas me gustan sobre qué me puedo reforzar si me gusta escribir si necesito palabras clave ¿sí? entonces fundamental el autoconocimiento y ese autoconocimiento es un camino que no se termina nunca entonces puedo ser siempre mejor orador siempre ¿sí? el entrenamiento por supuesto el entrenar permanentemente y meterle pasión a todo como funciona para todos los ámbitos de la vida ¿sí? si yo le meto amor a la cuestión sobre todo a mí mismo la cosa va a funcionar ¿sí? si yo sé que esto es una instancia de aprendizaje y nada más que eso y no pasa nada yo le voy a meter más horas le voy a meter más garra y me voy a exponer más a que los otros me puedan dar su feedback y su retroalimentación voy a estar más abierta ¿sí? si yo estoy a la defensiva no voy a poder aprender mucho tampoco de lo que me digan ¿sí? bien bueno principalmente lo que se busca de un buen orador es inspiración ¿sí? es contagiar emociones entonces si es importante planificar el discurso lo que voy a decir el argumento por supuesto sobre eso yo construyo no puedo construir sobre una idea tengo que construir sobre un plan ¿sí? pero sobre eso yo le tengo que poner una carga de mí mi ADN de mi huella yo le tengo que dejar impresa ese mensaje quién soy yo desde dónde hablo y para qué digo lo que digo ¿sí? y desde dónde me conmueve a mí ese mensaje que yo estoy dando ¿sí? sea lo que sea que tengo para decir ¿sí? entonces yo puedo decir lo mismo pero les puedo asegurar que no voy a decir lo mismo hoy, mañana porque no soy la misma persona ¿sí? entonces muy importante entender lo que estoy diciendo dónde me pega a mí para desde ese lugar poder apalancar y dar un mensaje que sea mucho más claro mucho más emotivo mucho más fluido como decíamos al principio y que resuene en el otro ¿sí? desde algún lugar a alguno le va a resonar más a otros menos a otros les va a enojar a otros les va a gustar ¿sí? a otros los va a hacer reír y eso ya es muchísimo bien ¿dudas? ¿preguntas? discúlpeme ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto hablamos de que el error debería ser durante el ensayo y si el error fuera en público o sea ¿qué hago? digo disculpen me equivoqué y retomo hago un chiste me hago el tonto depende si vos haces un error en una palabra por ejemplo sí o en un concepto pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo en realidad siempre que seas fiel a tu estilo hay gente que haciendo un chiste zafa bárbaro ¿sí? y hay otros que la dan vuelta en el mismo discurso y vuelven a arrancar y no se nota piensen siempre que el otro no sabe qué es lo que yo voy a decir yo sí sé lo que voy a decir pero el público por lo general no tiene idea de lo que yo voy a decir entonces ¿cuándo puede pasar esto? cuando yo estoy muy arraigado a decir algo de memoria entonces cuando yo estoy muy arraigado a decir algo de memoria le pifieron una palabra y todo lo demás es como un efecto dominó en esos momentos es que es súper importante empezar a trabajar nuestras emociones es decir no pasa nada le pifieron una palabra vuelvo para atrás un segundo porque aparte somos personas y equivocamos las palabras los conceptos no sería lo ideal porque a veces los nervios nos pueden jugar en contra si planificamos muy bien una comunicación si podemos salir adelante mucho más fácil el tema es cuando no la planificamos ahí se nos va a hacer un blanco y va a ser muy difícil salir adelante pero si nosotros planificamos la comunicación podemos retomar un poco más atrás no pasa nada y te podés a ver te podés equivocar una vez dos veces y bueno la próxima vez que hables en público vas a hablar mejor bien escucho preguntas si es que hay convendría por ejemplo en el momento de la disertación tener una hoja cerca con sinónimos o palabras de ayuda usted dijo que había que tener una lapicera o alguna cosa en este caso tener una hoja con palabras o que yo no me acuerde o que me resulten difíciles o que sean de palanca para lo que quiero decir sí eso te vas a dar cuenta en el ensayo cuando vos practiques te vas a dar cuenta qué es lo que te sirve yo por ejemplo cuando estoy en clase anoto anoto lo que me van diciendo anoto palabras eso a mí me ayuda a hablar después si no me pierdo pero cada uno sabe qué es lo que le ayuda en situación por ahí de discurso que es más unidireccional sirven dos tres palabras grandes que vos sepas que con un ojito podés ver la palabra y eso en realidad es más una apoyatura emocional que de memoria probablemente ni mires la hoja pero te va te va a dar confianza que esté y no le hace daño a nadie que esté la hoja a mí una mano levantada te quería hacer una pregunta por ejemplo a mí lo que me pasa cuando hablo en público es que siento que no controlo la respiración o el aire que tengo cuando estoy hablando básicamente termino de hablar algo y estoy ahogada porque en realidad ahí eso es un tema netamente emocional lo ideal para eso eso se va con el tiempo con la práctica con el ensayo primero no sé si alguna vez hiciste alguna técnica de respiración bueno hay un montón de técnicas de respiración que te pueden servir un montón para respirar desde el abdomen por ejemplo y tratar de que puedas dosificar mejor ese aire pero además de eso lo que te va a servir mucho es ensayar practicar exponerte ¿por qué? porque son nervios porque es emoción eso cuanto vos más segura te sientas a la hora de dar un discurso te vas a tener más aire porque es miedo en realidad fíjense que lo que sucede es que el corazón se nos agita el cuerpo no sabe la diferencia entre un ataque real para el cuerpo es lo mismo que nos ataque un oso a dar un discurso en público es lo mismo el cuerpo reacciona igual se nos tensan las manos se nos tensan los pies dispuestos a correr o a luchar y el corazón empieza a latir más fuerte para poder dar sangre a los miembros para la lucha para la vida es eso lo que pasa por eso es que nos agitamos respiramos se nos dilatan mucho las narinas respiramos mucho más profundo yo lo que te sugiero Constanza es que ensayes que te expongas tu familia tus amigos y empezar a ampliar la cosa es la única manera pero por supuesto que se supera cuanto vos más lo limites porque te pasa esto es peor gracias a vos bueno estamos bueno me parece que sí Juli la verdad muchas gracias alguien tiene alguna pregunta más antes de finalizar es el momento bueno muy claro fue muy claro ahora lo que el resto es práctica entonces ahí con todos esos tips a sacarse los miedos el tema acá como dice Juli es conocer también un poco a uno mismo y obviamente practicar en ese sentido así que bueno te agradezco mucho Juli la verdad que muy bueno el taller y a ustedes los veo el sábado que viene chicos ¿sí? que tengan lindo sábado muchas gracias 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 Un abrazo. Gracias. Gracias.